La intoxicación alimentaria es un cuadro clínico que aparece como consecuencia del consumo de alimentos contaminados por bacterias o por toxinas de origen bacteriano o no bacteriano. El consumo de alimentos contaminados produce un cuadro infeccioso. Las bacterias invaden el tubo digestivo y dan lugar a una infección producida por el propio organismo o por las toxinas que éste elabora. Algunos síntomas que se pueden presentar según la bacteria que origina el cuadro son dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y otras complicaciones. Algunos cuadros de intoxicación alimentaria se deben al consumo de alimentos contaminados por toxinas bacterianas. Este es el caso de la intoxicación pseudoalérgica por pescado. La prevención de muchos casos de intoxicaciones por alimentos consiste en extremar la higiene de las personas que los manipulan, en cocinar, proteger y refrigerar los alimentos de forma adecuada.